Así arrancamos desde la redacción, aplaudiendo como siempre, pero esta vez el aplauso es para ellos y ellas, maestros y maestras mendocinas y de todo el país, bueno, desde acá deseándoles que pasen su día de la mejor manera posible. Eternamente agradecidos a nuestros maestros, a los que nos rodean el día de hoy, a los maestros de sus hijos, por ejemplo, yo no tengo hijos todavía, pero a los maestros de todos los mendocinos, de los argentinos, gracias enorme por todo el trabajo que han hecho siempre y el que están haciendo en un año tan difícil como este. Y decidimos arrancar así, rindiendo homenaje con ese video, parte de ese video de la Municipalidad de Las Heras y queremos seguir rindiendo homenaje y por eso la entrevista de hoy, la entrevista del día, tiene que ver con el testimonio de ella, de Claudia Calvante, orientadora social en la Escuela 4254 Calle Anne, ubicada en el secano Lavallino y docente en la Escuela 4068, Atilio Anastasi de Godoy Cruz. Claudia, muchísimas gracias y el saludo en voz para todos. Hola, Claudia. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos por atendernos. Bueno, queríamos tener a una maestra, a una docente, a alguien que viviera ese día a día, pero que también tuviera la historia. Y por ese lugar arranco. ¿Por qué decidiste hacerte docente? ¿Qué fue lo que te llevó a este mundo? Yo creo que lo primero, el amor, el compromiso y la pasión. Soy muy apasionada de lo que hago, de mis estudiantes, el acompañar a los adolescentes y a sus familias en el día a día. Bien. Quiero que nos cuentes un poquito de esta experiencia de educación en tiempos de pandemia, porque nosotros sabemos que haces un montón. Así que contanos, contanos alguna o algunas de esas experiencias. Y yo soy la cara visible de un gran equipo de trabajo. Por ejemplo, nosotros, como sabrán, no tenemos conectividad. Entonces, llegamos una vez al mes a nuestros estudiantes por medio de cartillas, que son elaboradas por los docentes con mucho amor. Están muy mediadas. Por ejemplo, se les escriben cartas a los chicos, desde, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste con tu familia? Están contextualizadas. Se trabaja desde lo que es su entorno, respetando siempre su espacio. Y bueno, y su familia, fundamentalmente. Es un gran trabajo en equipo. Yo hoy estoy acá, soy la cara de un equipo directivo, de compañeros que nos acompañan por esos caminos que ustedes están pasando ahí. Y bueno, es, llegamos una vez al mes, no hay comunicación. Así que bueno, yo les voy avisando por diferentes medios a los chicos. Les aviso por ahí por Facebook, los que tienen Facebook. Muy poquitos tienen WhatsApp. Y si no, la otra forma que tenemos es por telecomunicaciones. Llamo a la radio, a telecomunicaciones, y telecomunicaciones, digamos, hablo por las radios a los puestos. ¿Y qué dicen esos mensajes, Claudio? O sea, ¿qué es lo que vos les avisás a través de eso, por radio, por Facebook? ¿Les pedís que se congreguen ahí, que estén atentos? Porque esto que es parte de tu vida, es para el resto de Mendoza, una cosa totalmente ajena, que nunca habían escuchado, que quizás nunca se habían imaginado. Y para ustedes es fundamental a la hora de seguir enseñando. Y es un largo camino. Nosotros, por ejemplo, empezamos... Es una escuela particular, tiene dos sedes, con 90 kilómetros de distancia, por caminos como los que ustedes están mostrando ahora, de difícil acceso. Entonces, nuestra tarea empieza a las 6 de la mañana, salimos con la directora, yo salgo a la sede principal, que es San Miguel, con la DIRE, y la vice-directora, con la otra orientadora social, hacen el recorrido de Arroyito. Arroyito, para que ustedes tengan una idea, está a 210 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Y un día, por ejemplo, de recorrido con la DIRE, nosotros hacemos más de 550 kilómetros. De ida y vuelta, ¿no es cierto? Porque después terminamos repartiendo por San Martín, que es donde tenemos varios estudiantes aún, porque han quedado por la cosecha en la cuarentena. Bueno, la verdad es que es un trabajo invaluable, pero además sé que Claudia tiene grupos de WhatsApp, amigas y demás, y por ahí dice, tengo un alumno que calza 37 y necesita, o sea, te das cuenta hasta dónde llega su compromiso, ¿no? O sea, no termina en un momento, ni termina con un horario, ni con un timbre. Más allá de eso, no, por supuesto que no. Yo creo que todos los docentes hoy en día estamos las 24 horas al día, con el celular en mano, respondiendo preguntas. Por ejemplo, nosotros tenemos la particularidad que a lo mejor nos lleva un mensaje a las 5 de la mañana, porque es cuando los chicos tienen señal, o cuando tardaron a lo mejor 3, 4 horas en mandar un mensaje. Entonces, bueno, siempre estamos dispuestos todos a contestar ese mensaje a la hora que se pueda, y que el estudiante tenga la mínima conexión para poder hacerlo. Y si no, bueno, lo hacemos una vez al mes por escrito. Los docentes se toman el trabajo de escribirle a cada uno de los niños, de los adolescentes, en qué tienen que, por ejemplo, completar, qué es lo que han hecho bien, el motivarlos. Yo creo que en estos tiempos de pandemia lo más importante es el corazón, motivar con el corazón y con los sentimientos. Y esto de poder decirle a nuestros estudiantes en cada entrega de cartilla, dale, vos podés. Están las familias que acompañan. Tengo relatos de mamás que me dicen, he vuelto a hacer el sense. Claudia dice, porque me pongo a estudiar con mi hijo. Entonces el compromiso que ha adquirido la familia, que siempre lo ha tenido, siempre es una comunidad donde la familia es nuestro pilar. Al menos yo desde mi rol, que soy la orientadora social, sin la familia no se podría hacer nada. No seríamos docentes. Sin estudiantes no podríamos ser nosotros. Claudia, me corregirás, pero hoy más que nunca, más que educar en contenidos, es tiempo de educar en valores, ¿no? Exactamente. Y agradecerles a ellos el esfuerzo que están haciendo, porque imagínense que los chicos no pueden consultarle a los profes, porque no hay conexión. Entonces es un esfuerzo, una perseverancia que tienen, una autonomía que están adquiriendo, que antes no la tenían, porque antes costaba horrores que hicieran tareas en la casa. Entonces ahora no, ahora la autonomía, el compromiso, el compartir con la familia, el hacerlo con la familia, y hay muchas familias que me dicen, bueno, yo ayudo hasta donde puedo, y está perfecto, y eso es lo más valorable. ¿Vos sabés que, perdón, querías preguntar algo, Mari? No, no, no. Cuando uno habla con los docentes hoy en día y ve cómo están los chicos, o puede hablar con un padre, dice, bueno, muchos están desmotivados, porque al no estar yendo a la escuela, al perder un poquito ese volumen de relación con los amiguitos, relación con los docentes, un poco de reto que nunca viene mal, se desmotivan y empiezan a cumplir menos. ¿Vos qué nos contás de tus alumnos? Pasa lo contrario, también se han desmotivado un poquito, empiezan a cumplir menos que antes. ¿Qué observás en ese sentido? Porque es otra educación, es otra forma la que vos encarnás día a día. Y yo que estoy en dos escuelas totalmente distintas, tengo dos miradas bastante diferentes. Por ejemplo, en la escuela de Godoy Cruz, está siendo muy difícil la conexión de los estudiantes, porque hay muchas problemáticas alrededor. Por ejemplo, que una misma familia de siete chicos te use un solo celular, o que el papá llegue a las 10 de la noche de trabajar y el niño se tenga que poner a hacer tareas, está difícil, está difícil en ese aspecto. En el secano, en la valle, si bien hay que retarlos a veces, y saben que es así, que los retamos a veces, están muy comprometidos, muy comprometidos, y bueno, yo creo que es un respeto mutuo que nos tienen a la escuela, nosotros a la comunidad, y la comunidad a nosotros. Entonces, los chicos responden, responden por medio a los afectos. ¿Cómo le voy a fallar al profe? ¿Cómo le voy a fallar a la profe? O viene la Claudia, viene la directa al día, tenemos que tener las tareas, el profe me llamó, entonces, con el amor, con el vínculo. Yo creo que acá lo más importante es el trabajo en equipo, de los directivos, primero, que nos dejan a nosotros realizar las cosas, de todos mis compañeros, y bueno, y de la familia, fundamental. Hoy, en estos tiempos, lo más importante son las familias. Claudia, fuera del contexto de pandemia, ¿cómo es el sistema, ahí en el desierto lavallino? Fuera del contexto de pandemia, nosotros albergamos, de martes a domingo, la escuela secundaria, yo pertenezco a la escuela secundaria, luego la otra semana ingresa a la primaria, y así sucesivamente. Y es necesario, en la medida de las posibilidades, quizá hoy estamos en un momento muy algidio de la provincia, pero es necesario que pronto vuelvan las clases ahí, considerando que estamos hablando de una zona que no es metrópolis y demás, que vuelvan, porque, digo, este contacto distanciado que pueden tener con ellos, les quita muchas posibilidades. Yo creo que hoy por hoy, no estamos en condiciones de que vuelvan las clases presenciales en la escuela albergue, y les voy a explicar por qué. Primero, porque hay que priorizar el derecho a la salud de todos nuestros estudiantes y de los docentes, y allá no están dadas las condiciones. Primero, que nosotros no tenemos agua potable en la escuela, es todo un tema. Después, el centro de salud, está la doctora, pero imagínense que una ambulancia demora a lo mejor tres, cuatro horas en llegar. Claro, imposible. No, no están dadas las condiciones. Es un centro de salud, perdóname, Clau, que te interrumpí, digo, es un centro de salud que por ahí tiene una, quizás tenga dos médicas o profesionales de salud, si se contagia una, ya es un centro de salud que está cerrado para toda la comunidad, por eso también cuidarlo por ese lado. Hay una médica y sí, lo que siempre están al pie del cañón, como quien dice, son los enfermeros y los agentes sanitarios. Mirá vos, uno escucha las noticias y esta posibilidad de que las escuelas rurales o semirurales vuelvan primero a clases, y uno escucha y se queda con lo que escucha y pierde de foco esto otro que Claudia nos marca y que es muy importante. O sea, 2020 nos está diciendo que no tienen agua potable. Imagínense que, por ejemplo, la comunidad del Retamo, el Retamo está a más de 80 kilómetros del retiro, tenemos que hacer 150, 200 kilómetros para llegar hasta el domicilio de un estudiante, sería imposible esta situación que estamos viviendo con las condiciones que tiene el lugar y la escuela, y hay que priorizar la salud, hoy en día es lo prioritario. Totalmente. Claudia, y te saco un segundito, después podemos volver a sonar, ya que es el día del maestro, ¿te acordás ese primer día, esa primera vez frente a una clase que hay un montón de nervios, de miedo quizás, hay otra gente que va como pez en el agua directo, pero ¿cuándo fue y cómo fue? ¿En qué escuela? ¿Qué te pasaba por adentro? Fue una gran escuela que me dejó una gran enseñanza porque me dejaron ser mis directivos, me dejaron crecer un gran equipo, la escuela Jaureche de Ugarteche, una comunidad a la cual adoro y hasta el día de hoy tengo grandes compañeros, grandes ahijados, alumnos que aún me sigo hablando, directivos que creyeron en mi trabajo fundamentalmente. ¿Qué es para vos ser maestra? Para mí es todo, traspasa las puertas de mi casa, con decirles por ejemplo una de las tantas historias, y por eso tengo que estar agradecida de mi familia, que permite por ahí estas locuras mías, que alguna vez el comedor de mi casa se transformó en habitación, para darle albergue a una familia que tenía que estar en el noti internada, o salir a las 10 de la noche porque una estudiante estaba internada y me pedía que él fuera a llevar la comida, entonces bueno, creo que mi familia me permita por ahí hacer estas locuras, es el agradecimiento que tengo que tener hacia ellos. Mirá que loco, dos veces habla del banque familiar, del banque familiar del alumno para hacer su sostén, y también del profe o del aceño para bancarle a que haga como dice ella estas locuras. ¿Sabés que te quiero preguntar Claudia? Dijiste mis grandes tutoras o mis grandes mentoras, está la figura del maestro del maestro, es decir, los periodistas tenemos maestros que nos forman porque son más grandes, porque saben más, les pasa a los médicos, pasa en todos a los policías, ¿cómo es eso de aprender de las maestras o de las directoras, y de toda la comunidad que ya llevan un tiempo y te van pasando un legado? ¿Te pasó? ¿Tuviste también esa gente que te formó? Sí, por supuesto, que la tuve y la tengo, gente que me acompañó y se dejó de acompañar, porque esto es un ida y vuelta, es que ellos me acompañen a mí, y también por ahí uno también acompañarlos a ellos, el aprendizaje es mutuo, chicos, el aprendizaje es un ida y vuelta, nunca dejamos de aprender, ni nosotros como profesores, estudiantes, docentes, eso es lo importante, yo creo que de la educación, el dejarse acompañar, el trabajar con el otro, codo a codo, a la par. Yo me he puesto sentimental, te pregunto, si nada, hoy tuvieras la lamparita y la pudieras frotar, ¿qué deseo tenés, ya sea para el sistema educativo, para vos, tus pares? Para el sistema educativo, que se reconozca la docencia, hemos sido durante muchos años, no sé, cómo decirlo, desprestigiados, y en estos últimos tiempos, sí se ha valorado el rol, y para mis pares, decirles que les agradezco a todos, a todos por el trabajo, que hacemos todos en equipo, porque si se perdiera un eslabón, el trabajo no saldría, acá somos todos, y fundamentalmente, le quiero decir a mis estudiantes, porque sin chicos, sin estudiantes, nosotros no podríamos ser docentes, a mis estudiantes, les quiero decir, que todo se puede lograr, que nunca hay que bajar los brazos, nunca, y que se tienen que dejar acompañar, acompañar por la familia, y por los docentes, y que todo lo van a poder lograr, dejándose acompañar, todo lo van a poder lograr, pues es que, pucha, no quiero ser negativo, mi pregunta tiene un tinte negativo, pero puede al contrario, que vos me digas, no, no va a ser así, hablas del reconocimiento, hoy en el medio de la pandemia, reconocemos mucho, en el día del maestro, estamos reconociendo lo que hacen, ahora, también pasó que al principio, aplaudíamos a los médicos, y hoy, que es cuando los tenemos que cuidar, más que nunca, mucha gente no lo hace, sigue saliéndose, sigue juntándose, como un asado, o sea, aplaudió de la boca para afuera, ¿crees que cuando pase la pandemia, algo de este reconocimiento, que hoy todos tenemos, va a quedar, o se va a olvidar? Yo creo que va a quedar, creo que va a quedar, porque esto nos va a transformar, como sociedad, nos debe dejar un mensaje positivo, esto después de todo, nos tiene que dejar un mensaje positivo, es así, y nos tiene que transformar, como sociedad, en todo sentido, en poder ponernos, en el lugar del otro, en poder pensar en el otro, en poder, si un día yo tengo ganas, de llorar y llorar, y sí, que el otro me acompañe, y esté al lado mío, y yo esté al lado de él, cuando el otro lo necesite, creo que sí, que nos va a cambiar, estoy convencida, y yo agradecimiento, me refiero, a por ahí, otro tipo de agradecimiento, en cuanto a los sueldos, que han sido postergados, otras cosas, pero el agradecimiento, a los docentes, lo tenemos día a día, que recién me escriban mamás, y me digan, hace una hora, que estoy sentada, frente a la tele, porque va a salir usted, ese es el mejor agradecimiento, o una cartita, que le manden los chicos, a la profe, y diga, profe Katy, sos la mejor, yo creo que eso, si eso no es amor, el amor, ¿dónde está? Sí, eso es amor, eso es amor, me encantó, nos encantó charlar con vos, Claudia, gracias por tanto esfuerzo, gracias por todo lo que haces, y por tu amor a la docencia, gracias. Chao Claudia, muchas gracias. Gracias a ustedes, por el espacio, un abrazo enorme, a todos los compañeros docentes, de la provincia, y a mis compañeros de la escuela, y a mis estudiantes, gracias, porque gracias a ellos, somos docentes. Impecable, nada que agregar, gracias Clau, buenas tardes, buen fin de semana para vos, y bueno, que sigan metiéndole, como le mete a ese amor por los chicos, miren lo que es el camino, que recorre Claudia, que recorren todos, en realidad, los que enseñan ahí, ¿no? Así es, es la verdad que una tarea, ardua, Claudia Calvente, nos dejó su testimonio, yo siempre digo que, en cualquier especialidad, en cualquier profesión, los hay apasionados, y de verdadera vocación, y otros que no tanto, por suerte, son los menos, y por lo general, uno en la vida, se encuentra con esos docentes, de vocación, y apasionados. ya que estamos con el tema,